... Presento ante esta soberanía a nombre del Grupo Parlamentario de Morena el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar la Comisión de Atención a grupos vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que vigile el cumplimiento de derechos de dos jóvenes con discapacidad en retraso psicomotor neurológico que han sido despedidos de su empleo en el Instituto de Educación Media Superior desde el día 8 de enero de 2016 solicitando que por economía parlamentaria se transcriba, integra el presente punto de acuerdo al diario de los debates. En el año 2004 se aprobó la Ley para Personas con Discapacidad de esta Ciudad, misma ley que desde entonces supuestamente garantizaría que la población discapacitada tuviera las mismas oportunidades de desarrollo que cualquier persona en la sociedad. En el ámbito federal, por su parte, en el año de 2005 se aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad. El deber fundamental del Gobierno radica en delar por conformar una sociedad equitativa, justa y segura, sin fomentar barreras que dificulten el desarrollo de las personas con discapacidad. Esto no ha sido así, ya que estos dos trabajadores han sido víctimas de graves violaciones laborales y humanas. El artículo primero constitucional prohíbe la discriminación motivada por las discapacidades y establece que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos con discapacidad y deben prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones que sufran dichas personas en el ejercicio de sus derechos. Por lo que es necesario precisar que el Gobierno con estas acciones está siendo parte de la violación a derechos contra personas con discapacidad. Es por lo mismo que solicito de todos ustedes su apoyo a efecto de exhortar a la Comisión de Atención a grupos vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que vigile el cumplimiento de los derechos de dos jóvenes con discapacidad en retraso psicomotor neurológico que han sido despedidos de su empleo en el Instituto de Educación Media Superior desde el día 8 de enero de 2016 con el carácter de urgente y lluvia resolución. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. No se considera de urgente y lluvia resolución, diputada presidenta.